Baila mi cumbia Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Ahogué mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No la palmar, que si quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue, faltaba este al aire Pero no a sus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar tus labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufrí la pena pero no es en silencio Porque cobró El amor que me daba cada caricia y beso Conjunto Secreto ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mi corazón Mi corazón Sufrí la pena pero no es en silencio Porque cobró El amor que me daba cada caricia y beso ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!